Hola, mi nombre es María Medina. Vamos a explorar la marina de Crandon Park. Síganme. A solo minutos de la ciudad de Brico, ubicada en la isla de Quibiscay, para lo cual tomaremos el Rickenbacker Cosway. Desde esta ruta podrás admirar la arquitectura de los edificios y de las bellas plavias. Quibiscay es un sitio paradisiaco para vivir por su belleza la sertaña del mar y definitivamente atractiva para el sector inmobiliario. La marina de Crandon es un lugar de primera clase, cerca de arrecifes artificiales. Debes visitarlo y disfrutar de la belleza de esta bahía. Este sitio es una atracción para locales y extranjeros. El club náutico ofrece renta de botes o simplemente puedes seleccionar el charter que más le convenga. Esta marina te ofrece una estación de gasolina. Cuenta con más de 7 rampas y convenientes mesones para limpiar y filetear los pescados después de haberte ido de pesca. Diver's Paradise es una parada obligatoria para los amantes del buceo y el snorkeling. Ofrecen clases y cuentan con una tienda para que puedas comprar todo lo que deseas. Sin embargo, si lo que deseas es solamente explorar Miami y hacer algo diferente con tu familia, este es un lugar perfecto para ver el atardecer, preparar un picnic, admirar los botes, visualizar tu próximo yate o simplemente disfrutar del bello ambiente que ofrece el mar, la brisa y el cielo azul de esta bella ciudad. Chao, nos vemos hasta el próximo video.